Vamos a agarrar parejita, vamos a ponerle sabor al sabor Aquí iniciamos, aquí comenzamos ¡Vámonos a la pista! ¡Vamos a agarrar pareja! ¡Sales! ¡Entre cámaras luces! ¡Sonido máster! ¡Cómo te luces! ¡Que van las pinches cuatro! ¡Anunciaron su llegada! Jonathan, Luis, J, Vicky, Jenny, Baby Leo, Eddie, Chapulín, Miguel Mari ¡La vida solidera! ¡Una pinche cuatro! ¡Una pinche cuatro! ¡Sales! ¡Música! ¡Maestro! ¡Miguel Sánchez! ¡Sonido máster! ¡Vámonos a que venga el sabor! ¡Del sentido! ¡Del sonido, del sonido, del sonido, del sonido máster que toca chido! ¡Vamos a bailar! ¡Yupia, granizo y nevada! ¡Organización Sangre Solidera! ¡Anunciando su llegada! ¡Venga para el Smoky! ¡Lobo! ¡Bellita, Anita, Cortés! ¡Pompeye! ¡Marcos en vivo! ¡El pequeño Scrappy! ¡Todos los que faltaron! ¡Toda la Sangre Solidera! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡V magro, Falla! ¡Cómo, magro, marro! ¡Algu興! Ándale con sabor ¡Símpre, sí, 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 sí! ¡Sabor! Porque venimos por una, son la razón Apoyar el ambiente sonidero De puro, pero puro corazón Porque somos la mera fama del ambiente sonidero México, Estados Unidos Famoso Mabalú Carlos Salazar Caterin Elizabeth Cisnero, sonido misterioso Y un este, Alexander Leonardo La muñeca de Nueva York Donido Sánchez Y Jesse Bombón Ahí viene el tambor Apaguen las luces y que ningún maldito perro ladre La pinche cuatro Anunciando su llegada Eric, Gustavo, Joan Maggi Miggy, James, Chío, Chapulín, Tony Vida Sonidera Todos los que faltaron Famosísimo Johnny Oh, 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 oh Una pinche cuatro, una pinche cuatro Una pinche cuatro Y al que no le guste Que sigan ladrando Sale Miguel Sánchez Sonido Mad 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 Máster Mira, pero que es amor Máster 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 Organización Patrinos de la Cumbia Vamos a hablarlo Hernández Del cielo cae un granizo En la tierra se desisto La pinche organización La cuatro, la cuatro, la cuatro Ha llegado J Joan Mary, Baby, Leo Chío, Chapulín, Nato, Johnny, Boy Gustavo Vicky Billy Eric María Luis Toda la banda Toda la pinche cuatro S Otro cachito de guitarra Que gole Que gole Somos y seremos Chocomogrosos De corazón En otra ocasión Todo el staff Si ve Sonido Pelusa Famosísimo Chicles Chobi Jimmy DJ Garita Chavalón DJ Maybelline Raúl Vergara Todo el staff De Sonido Si ve Apenas que el sabor Chubiles De corazón Toda la perra vida Con el sonido No vi de tren Mucho menos en coche Vine a apoyar Al mejor de la noche Máser De corazón La pegue La pegue La pegue Máser madrazo Perro Un día moriremos Pero siempre Representaremos La pura pinche cuatro Simón S Con las nuevas ánimas De despido Para los tóxicos Del bros Elizabeth Cisneros De Hernández La pelirroja Hoy y siempre A pocos y muy pinches tóxicas Un ensuido Y otra vez Otra vez Este es el sabor De Nueva York Miguel Sánchez Toda la maldita Pinche cuatro Salen Atlix con Puebla Y dos Dos Están técnicos Los Antiguapos ¡Vale! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!